¡Gombia! ¡Gombia! ¡Arrancá Colombo! ¡Publicidad de la Serra! ¡Gombia! 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 No sé de las gorras, no sé de los canales ¡Arregando, López! ¡No sé con mis sabores! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Para ti! ¡Hasta el 805! ¡Está limpaz! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Escúchanos! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Escúchanos, cabrón! ¡Escúchanos! 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 ¡Escúchanos!